Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Orman Davis es un central panameño de tan solo 19 años que se ha marchado al fútbol europeo, específicamente al CFR Club, equipo de renombre de la primera división de Rumania. El jugador firmó por un año con opción de compra. Davis, nacido en la provincia de Boca del Toro, debutó como profesional con el club atlético independiente ante Herrera FC en el 2021 y a pesar de su corta edad, no le quedó grande la camiseta. Davis también ha sido llamado para los microciclos de la selección de Panamá por el técnico Tomás Christensen, incluso hace el proceso sub-20 de la selección. El defensor estuvo por un mes con el equipo entrenando con el fin de ser fichado y durante su estadía convenció a las visorías y ya se ha anunciado de forma oficial su traspaso hacia el club con el contrato de un año. Davis no es el primer panameño en jugar en Rumania, el portero retirado Jaime Penedo y el colonense Armando Cooper militaron en el Dinamo Bucarest hasta el 2018, incluso Cooper fue víctima de un lamentable acto racista en su contra. Su solidez defensiva ha hecho que a pesar de su corta edad, Tomás Christensen lo haya tomado en cuenta para los microciclos de la selección. Cabe resaltar que el jugador no tiene una infraestructura que le haya ayudado a dar ese gran salto, mucho menos ayuda de la liga, este es un paso gigante con mucho sacrificio. Por su lado, el CFR Club se ubica en la primera posición de la máxima categoría de Rumania con una diferencia considerable de puntos, además este equipo ya ha participado en ediciones de la UEFA Champions League.